Bueno, ya al final tengo la nueva Amazon Echo Dot, que es la de tercera generación. Esta es la que yo tenía, que es segunda generación, es la de tercera. Y sí, comprarla. Bueno, ya había visto que había salido hace meses, pero no me animaba porque dije, ¿para qué sí tengo la mía? Pero cuando me enteré que esta me voy a hablar español, si no necesitaba comprar esta, no me quedó otra que, pues, traérmela. Y lo hice también usando la aplicación de Gravel, que es la que trae personas que viajan de Estados Unidos a tu país, o de un país a otro. Porque cuando quise comprarlo, estuve investigando muchas opciones, ¿no? Estaba de HL, también un servicio Europos, que es un servicio... una empresa que salió con un servicio postal de aquí, de Lima, de Perú. Y entre otras, ¿no? Como courier que traen de Estados Unidos, y... Entre todas las más baratas estaba Gravel, que costó algo de 13 dólares el traerlo, la comisión por traerlo. Interesante la aplicación, porque como que tú dices que quiero traer esto, y... Y dices, ¿cuándo quiere que llegue? Y depende de eso. Yo lo pedí justo antes de Navidad, como una semana antes. Unos días antes, casi una semana, un poco menos. Y había una persona que me lo podía traer justo un día antes de Navidad. O sea que... Si yo quería para Navidad, lo hubiera tenido. Pero me cobraba un poco más. Aparte de la comisión, por defecto, que es la mínima que me cobraba Gravel, que era 13 dólares. Era como 7 dólares más, creo. Un poco más. Pero como ya no estaba tan apurado. O sea, esperé un poco y... Y ahí estoy investigando bien opciones. Y el problema que tuve fue que al inicio yo quería una EchoDoc blanca. Incluso yo había visto un kit que venía con una... Con un foco LifeX. Y estaba barato, como 5 dólares más y venía el foco, mini foco. Pero cuando ya acepté la oferta de Aldigen, que para traerlo, ya se había agotado. Y solamente quedaba... Incluso la blanca también se había agotado. O sea, el pack que quería ya no estaba. Pero... Estaba la Dot sola y con otras cosas, como que... Enchufes inteligentes, pero ya salía mucho más caro. Así que dije, ya, ¿qué importa la blanca? Pero igual la blanca también se había agotado. Llegaba recién para enero, así que... No me quedó otra que comprar la gris. No compré la negra porque quería como que dar un cambio. Y esta es la primera vez que voy a abrirla. De hecho, llegó hace unos días. Llegó por ahí, por el 3, 4 de enero. Y... Bueno, ni siquiera... Estaba esperando grabar para poder abrirla. A primera vista, si está más grande la caja. Sí, sí. Mira el unboxing que es este. O sea, viene todo bien compacto aquí. Esto no sé exactamente cómo venga. Me parece que es el tamaño también. Me parece que es más grande. O sea, bueno, sí. O sea, bueno, sí. A la primera vista, está Amazon Echo Dot 2. Que diga, 3, 3 de generación. Es más grande. Pequeña esta, más grande. Y viene como la... Me gusta la textura. Porque se ve más... Más hogareño. O sea, sí. O sea, igual viene su... Normal. Y el enchufe. O sea, lo que más me gusta ahorita el que lo he visto es que es un enchufe muy grandazo. O sea, si bien el motor que venía con la anterior era pequeño, entraba fácilmente. En cambio, esto como que va a ocupar mucho espacio en el enchufe. No sé por qué lo sé. O sea, está bien que venga así y quede un cable aparte. En este caso, me quede ponerlo todo junto. Bueno, y esto está bien porque el conector es diferente. Este conector es de tipo... Tipo YAT. O sea, una desventaja. Porque yo pensaba usar este ahorita. Pero al parecer voy a tener que usar esto. ¿Por qué? Por el conector que es diferente. No sé por qué. Bueno. En teoría es... Cualquier conector es mejor que el micro USB. Porque es fácil de malograrse. Pero... Bueno, y aparte que como que... Hacer circular. Como que no hay ese problema de sentido. Pero bueno. Y... No viene nada más. El tema que la caja es grande. Bueno, simplemente porque el dispositivo es más grande. Ahí Amazon. No se desgastar. Solamente para poder tener Alex en español. Si bien el diseño así se ve diferente. Temas de... ¿Cuál se ve más bonito? No sé. Ambos me da igual. Incluso dos símbolos. Trabajo más específicos. Si me gusta el acabado así del costado. Ambos son antihisalizantes. O sea... No puedo moverlo. Así que... Una cosa siguiente que es... Pues prenderlo. 5 puntos que aquí... Antes aquí... Era fácil distinguir cuál era de corriente y cuál era de... De salida ya. Pero aquí como son casi iguales... Bueno, no puedes equivocarte porque no entra en el otro, solo entra en uno, y ya empezó a cargar Alexa, esperemos que no empiece con mucho volumen, porque como que, ahorita es grande madrugada y no quisiera hacer mucha bulla, pero lo típico que, puede empezar como cualquiera más o menos, te dice que lo conectes. Bueno, tengo atrás la aplicación, y pongo... añadir el dispositivo, una Amazon Echo, una Echo Dot, justo aquí te dice que quiere configurar, primera, tercera generación, primera y segunda, esta vez pongo la de tercera, continuo, mando los permisos, este caso estoy usando un Android porque estoy grabando en el iPhone, pero la aplicación es igual, casi igual, lo primero que te dice es que, bueno, tiene que estar la naranja, esta es la primera vez que te conecto, así que sale el naranja como hice aquí, así que pongo continuar, la aplicación te conecta al wifi que genera la, la Echo Dot, lo siguiente que dice es que, me voy a mostrar las redes de internet que está detectando la Echo Dot, en mi caso es esta primera, antes vieron que no me pidió clave el wifi holo y tiene clave aparecer no pido clave porque lo que leí es que puedes guardar tus claves en la nube de amazon o sea como el eco dot se conectó ese wifi en teoría la clave ya está recordada por alexa y la siguiente vez ya no te está pidiendo la clave del wifi es algo muy interesante dice cómo quiere contar altavoz en mi caso con el integrado pero no quiero contar nada y dónde está ubicado le voy a poner un dormitorio y lo siguiente quería por hi alexa alexa hi lo siguiente sería ponerlo a español y esto para entrar aquí debo ir a mis dispositivos que está aquí alexa buscaría creo que está el segundo pero no creo que no es la generación el segundo porque es el segundo alexa que tengo me lo voy a poner y lo tercero diferenciarlo y debería buscar el tono horario y idioma y ya sale español qué curioso en el otro no me salí español y aquí ya sale español simplemente le pongo aquí español de México porque no me gusta el acento de España y vamos a ver qué pasa Alexa hola hola espero que estés teniendo un buen día Alexa ya puedes hablar español eso no lo sé Alexa dime el clima para mañana Alexa dime el clima para mañana Alexa cuál será el clima mañana mañana en Burbank se esperan chubascos con máximas de 60 grados y mínimas de 49 grados esto es porque yo le he puesto una dirección Burbank a Estados Unidos porque bueno como para hacer los envíos de Amazon yo pongo una dirección de Estados Unidos para que funcionen los servicios pero ahora voy a actualizarlo a una dirección de local y para hacerlo pero como ven ya está Alexa si habla español no hay que hacer nada solamente hay que cambiarle en la aplicación en la aplicación el idioma aparece con eso no salía esa opción ahora salen dos más que es México español de México y español de España y ya tenemos a Alexa hablando español Alexa feliz navidad Alexa feliz navidad felices fiestas Alexa feliz año nuevo feliz 2019 los mejores deseos para este año que comienza esto es algo que tiene muchas dudas de saber como es el saludo de navidad y un nuevo en la nueva Alexa pero aquí está la duda que tenía entonces como configurar su Amazon Echo para español pues no se puede esta nunca va a hablar español y esta viene por efecto español así que lo que me queda ahora es mis skills ya puedo probarlos aquí de hecho tengo que grabar videos para el concurso que está ahorita de post que ya acaba este mes ya tengo algunos skills hechos muy interesantes y igual subir el video de como lo pruebo y en un siguiente video más extenso explicaré como armar un skill desde cero ahora va a ser mucho más fácil porque armar un skill en español es un idioma nativo es fácil no tengo que estar preocupándome por la gramática ni pronunciación de inglés pero siempre hay cosas que tener en cuenta y esta es la Amazon Echo de 3 generación la segunda y esta es la Alexa Cable Española no sé por qué Amazon no sé por qué no le veo sentido creo que tecnológicamente no creo que haya nada diferente más en esto que en esto porque al final la voz envía internet e internet se codifica todo ya que sin internet no funcionan ambas pero bueno cosa de Amazon cosa de diría de de marketing para vender más y si alguien tiene alguna frase, pregunta que quiere hacer a Alexa puede escribirla y yo le haré a Alexa cualquier cosa loca que se les ocurra así como salieron muchas cosas locas para esta Alexa ahora que al español seguro muchos tienen muchas cosas locas que preguntarle a Alexa lo primero es saber si Alexa puede contar historias para niños como la contaba esta en inglés esa es la primera duda que se me ocurrió ahorita pero ya como recién la he abierto en estos días voy a tratar de probar más cosas y cualquier cosa interesante que se me ocurra igual haré un video y por ahora eso es todo si quieren hablar español con Alexa necesitan comprar esta última sí o sí y si son de un país fuera de Estados Unidos donde no hay envíos creo que Grabber es una buena opción para mí salía barata obviamente si compraba más cosas de Amazon quizá no sería tan barato Grabber sin DHL porque DHL por algo de 25 dólares te traía hasta 3 kilos pero compraré un solo producto y bueno voy a ver que tal me va y quizá adquieran otras lo que sí ahora estoy viendo no me gusta mucho el tamaño es más grande que esta esta me gustaba porque era pequeñita esta se ve más grande pero no sé supongo que es es variable depende de la persona ¿no? porque a alguno le puede gustar mejor que sea más grande lo que sí es que combina mejor con él o sea se ve más casera se ve más como que técnica plástica pero este lo hace que vuelve más como que combina con los si lo pones en la sala va a combinar con los muebles ¿no? y eso es todo por ahora alexa alexa buenas noches buenas noches descansa vamos a ver vamos a ver vamos a ver